Cambiamos, en Turquía las autoridades han informado sobre un ataque contra el consulado honorario sueco en Izmir, que dejó a una trabajadora herida. Desde Estambul, nuestro colaborador Yunus Soner con los detalles. Adelante. Ayer ocurrió un ataque armado contra el consulado honorario de Suecia en la ciudad de Izmir, parte occidental de Turquía. La empleada del consulado fue herida gravemente, el asaltante fue detenido. Medios de comunicación reportaron que el asaltante había pedido una cita para obtener la visa a Suecia y al ser rechazado atacó la empleada y el consulado. La gubernatura de la ciudad de Izmir declaró que el asaltante tenía deficiencia mental. A pesar de que, por lo visto, no hay conexión con ello, el ataque ocurre en tiempos cuando los países islámicos y Turquía también tienen mucho conflicto con Suecia y otros países norte-europeos, porque en estos países ocurren quemaduras y protestas contra el libro sagrado del Islam, el Corán. Seguiremos los incidentes desde Estambul para Telesur. Gracias, Juno, por tu reporte.